Bienvenidos de nuevo a mi canal y pues hoy quiero compartir con ustedes un picadillo súper delicioso que sé que se van a chupar los dedos. Si es tu primera vez aquí, pues ojalá y te guste, te quedes hasta el final, te suscribas, me regales un like y no se te olvide, dale click a la campanita por allá arribita, I don't know, somewhere up there. Así te das cuenta cuando yo vaya a subir algún video. Bueno, si quieres saber cómo es que yo hice este platillo, then let's go. Empezamos primero muy bien limpiando un trozo de carne de res para deshebrar, así la vas a pedir en el carnicero, carne para deshebrar. Me gusta ponerla en una toalla absorbente para que esté sequita, me gusta sellarla antes de cocerla. Aquí vas a sazonarla con cualquier sazonador que te guste a ti, ya saben que a mí me gusta mucho este de Spanglish Asadero, Signature All Purpose Seasoning para todas mis carnes, pero puedes usar el que quieras. Si no lo tienes, get your some. Y ya que esté muy bien sazonada, me gusta partirla por lo menos en 5 o 4 pedazos, dependiendo qué tan grande esté el trozo. Me gusta hacerlo esto porque, pues ya ves que esta carne dura añales para que se cueza. Entonces, siento que partiéndola en pedazos más chicos es mucho más rápido. Sí me han compartido ustedes unos truquitos para que se cueza más rápido, pero aún no los he puesto en prácticas. Entonces, es lo que yo hago. Lo parto en pedazos en vez de dejarlo en un trozo grande. Sé que puedes usar una olla de presión, pero pues Aaron, with those, no me gustan. No sé por qué. Si tienes una de presión, pues puedes hacerlo allí y pues rápido está cocida. Anyways, ya que está sazonada, cortada, vamos a poner en una cazuela que esté honda a calentar con tantito así. Listo. Y estando caliente, vamos a colocar nuestras piezas. Don't overcrowd them. Que no se vayan a juntar, que no se vayan a tocar, porque entonces en vez de, en vez de sellarse, se va a cocer. No you don't want that. Quieres que esté todos los laditos bien sellados. Ya que esté bien selladita, le vamos a agregar la mitad de una cebolla chica o un pedacito de cebolla, lo que sea, y la mitad de cabeza de aje. Listo. Le agregamos agua lo suficiente hasta que se cubra toda la carne. Ya que le hayas agregado suficiente agua para cubrir la carne y un poquito más, para que así te sobre y puedas hacer un consomé. Le vamos a agregar una hoja de laurel y lo vamos a tapar. Aquí vas a dejar que se cueza hasta que la carne esté suavecita. Y después de tanto tiempo, me imagino que esta carne debe de estar ya lista. La agarramos y la checamos. Ande pues. Ahora sí, después de tanto tiempo, ya la podemos sacar, poner en un recipiente y la vamos a deshebrar. No vayas a tirar ese caldito. Ese caldito tiene mucho sabor. Lo vamos a usar como para un consomé. Lo puedes guardar para un guisado, para una sopa. Deja que se enfríe un poquito para que puedas deshebrarla muy bien. O si quieres usar la máquina, la batidora de mano, también lo puedes hacer. Pero no me gusta en esta ocasión porque entonces se hace como, se deshace mucho. Procura que cuando la estés desmenuzando, dejes algunos pedazos gruesos. No vayas a desmenuzarla toda completita porque entonces va a estar esta carne por donde quieran el caldillo. Y no quieres eso. Quieres unas que estén bien deshebradas y otras que tengan también pedacitos. Bueno, ya que la deshebramos, la vamos a hacer a un ladito. Ahora para la salsa, yo avancé un poquito porque yo ya tenía estos tomates asados. Y puedes hacer esta salsita toda asada o toda cocida, como ustedes gusten. Aquí yo tengo tres tomatillos roma, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla que están asados. Y lo único que cocí fueron tres chilacates, que son Chile, California. Tres Chile, California y cuatro chiles de árbol. Bueno, esto ya es muy opcional. Lo del árbol le puedes agregar más chile, menos chile o no chile. Es como ustedes gusten. A mí me gusta que esté picoso, pero no tanto. Es por eso que le agregue solamente cuatro. Si los tomates están muy chiquitos, agrégale cuatro tomates. En vez de tres, agrégale cuatro. Bueno, yo la razón, como les digo, que cocí el California y el árbol es que estos ya los tenía para una salsita. So I'm cheating. En vez de la salsa, lo voy a agregar en esta salsita para mi picadillo. So como les digo de nuevo, lo puedes cocer todo o lo puedes asar todo, como ustedes gusten. Bueno, como ya tenemos lo de la salsa preparado, vamos a de nuevo a nuestra carne. Y en una cazuela vamos a agregarle tantito aceite. Ya que esté calientito el aceite, le vamos a agregar unas rodajas, unos pedacitos de cebolla. Y lo vamos a freír dos minutitos, un minutito solamente, no más, para que le dé saborcito al aceite. Ya que está un poquito freída, entonces le vamos a agregar la carne. Aquí lo vamos a dorar un poquito, no tanto, no es vaca frita, pero le queremos dar un saborcito. Mientras la carne se fríe tantito, vamos a partir tres tomatillos. Aquí también es al gusto de cada quien, dependiendo cuánto tomatillo quieras. Y si te sale un pedacito que esté negrito, quítaselo. Nadie va a saber. Aquí los pedazos, este, a mí entre más grandes, mucho mejor. Si no te gustan muy grandotes, pues no los dejes muy grandes. Pero la cosa es de que te salgan unos pedacitos de tomatillo y te los saborees. And it's, I just love it, ok. Aquí la cantidad es al gusto, la cantidad que ustedes quieran de tomatillo. Yo usualmente siempre le agrego tres. Bueno, ya que está un poquito doradita, le podemos agregar el tomatillo. Y preparamos la salsa. Aquí, si se te deshace, está bien. Si no se te deshace todo, también. No te preocupes, porque la cosa es que te salgan los pellejitos. Es por eso que los cortamos grandes. Que te salgan los pellejitos, porque es un sabor súper rico cuando te lo comes. Muchas personas también le agregan papa. Usualmente nosotros no. Pero si quieres agregarle papa, también le puedes agregar pedacitos de papa. Bueno, aquí en la licuadora le agregué dos tazas del jugo de la carne. Acuérdense que les dije, no lo tiren. También si se va ahí el ajito, si se va la cebolla, no te preocupes. Si se va la hoja de laurel por ahí, even better. Le vas a poner las dos tazas de agüita, de juguito, y le vamos a agregar todo. Todo lo que cocimos o lo que asaste en la licuadora. Of course, si me conoces, pues ya sabes quiénes son mis siguientes amigos que van aquí arriba. Y pues claro, ellos no pueden faltar, mis tres compadres. El comino, el orégano y la pimienta negra. Usualmente ellos siempre están invitados. Ellos nunca se rajan. Ahora sí, lo tapamos y lo molemos muy bien. Y listo. Ya que esté bien molidito, como siempre les digo, si tienes una licuadora que te muele muy bien, de alta potencia, que no te deje ni rastro de chile, entonces solamente se lo agregamos a la carne. Pero si no, si la tuya no es de alta potencia, vas a tener que colarlo. Bueno, agregando la salsa, aquí le vas a agregar más juguito de la carne, o sea, más caldo. Vamos a enjuagar muy bien la licuadora y lo agregamos también. Bueno, ya que le agregaste el resto del caldillo, si te quedó espeso, si sientes que está muy espeso, agrégale más caldito. Si ya no tienes caldito, pues entonces agrégale agua, no te preocupes. La cosa es que no te tiene que quedar muy espeso, es caldudo. Es como un caldito, un caldito que te abraza, como cuando está haciendo mucho frío. Así, así te abraza este tipo de platillo. Lo vamos a dejar que dé su primer hervor y empezamos a sazonarlo. Yo le voy a agregar un poquito de nor suiza y también le voy a agregar un poquito de sal. Tú le puedes agregar lo que tú gustes. Si quieres sazonar con pura nor suiza, consome de pollo, pues sazónalo solamente con eso. Si quieres consome de res, también consome de res. Si quieres pura sal, pues con pura sal, no hay problema. Aquí lo importante es que te guste a ti. Le vamos a agregar cilantro y muy importante, perejil. El perejil es muy importante en este platillo porque es el que le da un sabor especial. So, don't skip it. Tienes que agregarle un poquito de perejil. Que dices, no, es que pues nunca lo he cocinado con perejil. No, nunca lo he probado. You gotta try it. You gotta try it. El perejil le da mucho sabor a tu picadillo. Bueno, y pues aquí solamente falta que esté listo unos 15 minutitos. Mientras te puedes hacer una ensalada verde, este, un arrocito, como estoy haciendo yo, o con lo que tú te lo quieras servir, unos frijolitos, qué sé yo. Pero pues en 15 minutos, en bajito, y este picadillo está listo. Y pues aquí tienes mi picadillo de carne deshebrada estilo Jalisco. I don't care what anyone says. I say what I say. Estilo Jalisco. Y pues a mí me gusta comérmelo así. Solamente con limoncito. Y aunque esté picocito, aunque esté, aunque tenga chilito, no me gusta con salsa. It has to be tapatío. It has to be. Aunque esté picocito, no sé por qué, siempre, siempre me ha gustado el picadillo que tenga, aunque esté picoso, que tenga tantito tapatío. Será el vinagre, no sé qué será, pero me gusta así. Unas tortillas quemaditas del comal, y pues del comal también. Le vamos a poner quesito, queso fresco, queso cotija, cualquier queso que tengas. Me gusta ponerlo así, en un taquito. Le doy la vueltita. Hear that crunch? Todo lo quemadito aquí encinita. Incorporamos bien, le agregamos juguito. Y va para adentro. Bueno, no hombre, this is so good, and hit the spot, está súper delicioso. It just, me trae muchos recuerdos, muchísimos recuerdos, muy, muy bonitos. Mucho cuidado que está caliente, no tienes que quemar las jetas. Pero pues, es un platillo súper, súper bueno. And it's just, ojalá y sí lo hagan porque está buenísimo. Tal y como les dije, no vayan a quitarle el perejil, no vayan a omitirle el tomatillo. Todo eso es lo que lo hace un picadillo. Así como les dije a algunas personas, también le agregan este papa. Nosotros no. Así cuando yo lo comía, no tenía papa. Pero sé que algunas personas sí se lo ponen. It's up to you. Let's try this. It tastes just like my mamas. Súper delicioso. Y pues, ojalá les haya gustado. Me regalen un like, se suscriban a todas mis redes sociales. Y pues, yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y después de dos horas, pues me imagino que esta carne ya está. Y no está la wey.